Que vida tan oscura, sin tu amor no vivas Ya no estás más, a mi lado de corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios está quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios está quererte Para hacerme sufrir más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!